Música Y aún no entiendo qué pasó Bastaron solo unos días Y me robaste el corazón Pero sé, pero sé Que algún día sé volver Y entre tanto pase el tiempo Yo no te olvidaré Te recordaré al caer la calle Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré cuando en la noche El viento trae un cambio Tu sonrisa y el perfume de tu piel Y toda mi alma, jamás Yo te recordaré Terminó En unas horas partirás Decir adiós es difícil Cuando amas de verdad Pero sé, pero sé Que algún día sé volver Y entre tanto pase el tiempo Yo te recordaré Te recordaré al caer la calle Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos En la tarde Al ocultarse el sol Tomándote en mis brazos La arena tú y yo Te recordaré Cuando en la noche El viento traerá a mí Tu sonrisa y el perfume de tu piel Todavía más Todavía más Todavía más Todavía más Yo te recordaré Todavía más 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 Todavía más